Claro. Lorenzo, te propongo, te pido que nos comentes sobre la propuesta, la iniciativa de reforma electoral que ha presentado el presidente López Obrador, y si me permites, te propondría que lo hiciéramos en dos partes. Uno, como dicen, en sus méritos específicamente, o sea, tiene qué cosas te parecen positivas, negativas, qué habría que complementar. Y otro segundo plano podría ser preguntarnos qué tanta vialidad política electoral va a tener en el poder legislativo, dadas las circunstancias críticas y de distanciamiento que se viven actualmente. ¿Qué opinas, Lorenzo? Bueno, empecemos por la última, pues yo creo que tiene muy pocas posibilidades. Ya se dijo por parte de los líderes de la oposición, no pasarán, así como se decía en la guerra civil española, no pasarán y pasaron. Pero aquí sí creo que no pasarán. Así que esa parte es muy clara. Se hace una iniciativa importante de cambio en las reglas electorales sabiendo que no va a pasar. Entonces, ¿por qué se hizo? Bueno, para poner esto sobre la mesa de discusión hacia el futuro. Ahora, me temía yo que me fueras a preguntar sobre este proyecto de ley electoral, porque yo no soy muy ducho en eso. Realmente sí hay que ser especialista. La desgracia es que el grueso de los mexicanos no somos especialistas en esa maraña en la que se nos han metido los procesos electorales. Son muy complejos los que están ahora y el que viene en caso de que viniera. Y en caso de que viniera va a tener que ser negociado. Pero bueno, lo que uno puede como lego en la materia y desde lejos entenderle a lo que presentó Pablo Gómez y Horacio Duarte. Horacio Duarte. Los dos presentaron este proyecto que les ha de haber tomado un buen tiempo. Y por lo que dice Pablo Gómez, él entiende los intíngulos de las legislaciones electorales en Estados Unidos, en Inglaterra, en todas partes. Yo no las entiendo ni creo que valga mucho la pena para mí, pero no para los especialistas, invertir un gran tiempo en esto. Pero por lo que se entiende, se trata de, por un lado, cobrarle cuentas al INE. Ese INE que en el principio, desde el principio, decidió retar al presidente al rechazar la posibilidad de recortarse sus ingresos. Y que se vio, pues, muy feo. Eso de que yo sigo ganando mucho a pesar de que se me critique de que el país es pobre y que no hay derecho a que sus funcionarios públicos vivan así. Bueno, desde ahí ya chocaron. Ahí se lanzaron las primeras andanadas y esto ha seguido chocando y encrechendo. Lo que la propuesta está montada en la idea de que es muy caro el sistema y de que son 23 mil millones de pesos los que se gastan en ese sistema y que no es justo que esos recursos se dediquen de tal manera a eso. Que entonces hay recursos para el INE nacional y para los institutos estatales a diferentes niveles y que es una burocracia impresionante. Se puede decir, fíjense que la democracia en un sistema que no la conoce y que ha sido históricamente autoritario, requiere de recursos, requiere que se pague. Ni modo, que la democracia cuesta mucho. Y del otro lado se dice, pues no, no debe de costar tanto y vamos a proponer que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se reduzcan y que se reduzcan bastante. Y que los institutos locales desaparezcan, que haya uno central, para eso se les va a pagar y que además sus cuadros, su élite, pues se reduzca. Que sean menos, que no sean 11, que sean 7, etc. Entiendo que la idea gruesa que está detrás de esto es decirle al ciudadano común y corriente, mira, tú estás pagando por un aparato muy costoso y te están tomando el pelo. No, no es necesario. Esa es la posición de la propuesta que se pone en un tiempo en que el Congreso ya no la puede revisar y debatir ahora, sino que va a ser más adelante. Pero ya está en la mesa política y vas a llevar un montón de tiempo y de discusión y de controversias. Y bueno, los otros van a tener que defender que ese aparato sí sirve y que aunque es costoso, pues está bien. Y que es una trinchera en contra de las tendencias centralizadoras de Andrés Manuel López Obrador, que en el fondo no es demócrata y que a lo mejor hasta quiere trastocar los avances y echar democráticos mexicanos y echarlos para atrás. En fin, el proyecto está ahí para ser una manzana de la discordia más, tampoco se ha ido la reforma eléctrica. Ahí está ya, no pasó como que la querían Andrés Manuel, pero vaya que si le ha dado, le ha sacado kilómetros y kilómetros de uso al no pasar.